Un cordial saludo, como recordarán hace algún tiempo publiqué un corto resumen de todo lo que fue el siglo de oro español, sin embargo tras ver los comentarios decidí explicarlo más detalladamente, pues bien en esta oportunidad les hablaré de la primera etapa del siglo de oro español, me refiero al renacimiento y en esta breve síntesis aprenderás todo lo necesario para entender este tema, sin más preámbulo espero de todo corazón que disfruten el video. Como es sabido, el siglo de oro se divide en dos etapas, el renacimiento que se desarrolla en el siglo XVI y el barroco que se desarrolla en el siglo XVII, en este caso solo nos centraremos en la primera parte, en ese sentido el renacimiento español se desarrolla una vez culminado el medievalismo, de esta forma se lleva a segundo plano a Dios y se coloca al hombre como centro de la temática en las obras literarias. Lo importante en esta etapa es que España pasará por un auge en su vida política y por consiguiente en su aspecto cultural, hay dos hechos que le darán inicio, por un lado el descubrimiento de América en 1492 y por el otro la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija, realizado en ese mismo año y que constituyó la primera obra que se dedicaba al estudio de la lengua castellana y sus reglas. También es necesario tomar en cuenta hechos como la expulsión de los moros, que para España significará unidad territorial, y el matrimonio de los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que consolidará su unidad política. En síntesis, a inicios de este siglo varios hechos respaldarán el poder de España, no solo sustentados por la fuerza, sino también por la realización de grandes creaciones artísticas. En primer lugar, tal como lo expresé segundos atrás, habrá una temática antropocéntrica, es decir, el ser humano se estima como un ser suficientemente culto para llegar al conocimiento de la verdad por sí solo. En este caso, Dios pasa a segundo plano y se afirma el individualismo del hombre, pero es necesario precisar que la fe religiosa, aunque relegada, seguirá presente. En segundo lugar, la poesía es el género que más resaltará. En ese sentido, se desarrollarán cinco temas principalmente. El amor, que es el reflejo de la belleza absoluta y la armonía del universo. El carpe diem, que enseñaba que el goce de la juventud era esencial. El veatus ile, que era una expresión con la que se anhelaba la vida pasible del pastor y su relación con la naturaleza. El lugar ameno, ya que los autores presentarán al paisaje como un espacio armónico y bello. Y por último, el destino, que será mostrado como un ente que se interpone ante el hombre, pero éste tendrá la posibilidad de enfrentarlo. Finalmente, en esta etapa se desarrollará la novela picaresca, en la que se narraba el modo de vida de las clases medias y popular en la España de esa época, empleando el humor y la sátira como procedimientos literarios y teniendo al pícaro como protagonista y antihéroe. Él será una contraposición al personaje heroico que representaban los caballeros. Cabe precisar que sólo se escribió una novela de este tipo durante el Renacimiento, titulado La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. En esta primera etapa del Cielo de Oro destacarán tres poetas. En primer lugar se encuentra Garcilaso de la Vega, cuya obra se reduce a tres églogas, dos elegías, cinco canciones y 38 sonetos. En segundo lugar se encuentra Fray Luis de León, quien escribió tanto en prosa como en verso. Para él, la poesía es comunicación del aliento celestial y divino. Por último, se encuentra San Juan de la Cruz. Aunque los versos que de él se conservan son escasos y no fueron publicados hasta después de su muerte, se le considera como uno de los mayores poetas españoles de la época y como el máximo exponente de la poesía mística.